A lo porque Music.com Santo Domingo, R.D. Hip Hop en español Esto es patillas de jodones de los callejones Pa' to' la gente de los barrancones Pa' que tú sepas yo hago esto con cojones Y también pa' que me entiendan los que viven en mansiones Pa' los cocodos que viven en su cultura a diario Sin importar lo que suene en la radio Si, raro, y tenemos rabia Controlamos con lo que hacemos en la talvia Al día, dictador produce en el hip hop la bujía Que activa tu manía En lo correcto, Cueve, estudio, te lo gría Y salimos pa' la calle pa' quitar tu porquería Ve, 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 ve Verdaderamente yo no le doy mente a fanático frustrado Débile demente en este medio Mi concepto es serio, no es comedia Tú tienes psicote en la boca, mejor ponte una media Desde la edad media se están inventando cosas Letal es mi verso en rima o en prosa Silencio ignorante, cállate babosa Respeto pa' los tigueres que están en otra nota Yo solo mantengo vivo lo que represento Cultura y moral manteniendo el acento Puro de verdad, rapero por sentimiento A la palabra sin sentido, se la lleva el viento Así es, así es Cooperativa empresarial lo correcto Tanta mucho por caminar, a caminar Tanta mucho por hacer y dar, a continuar Somos más, cada vez más, seremos más Mientras más hagamos rap, crecerá nuestro repósito Sin oxido ni ocio, es ocio Hip-hop es el negocio a precio módico Llegaría a los códigos y no se pongan tímidos ni pálidos Lo correcto del barrio lo garantiza Clásico Rap emblemático para fanáticos y diggers Busca lo máximo, entonces sígueme del dictador el régimen En serio y en serio nuestros crímenes Nos convertimos en líderes No es todo mi puesto, impuesto, respeto, contextos Eso es mi contexto, es destrozar al azar Cuarto del compuesto, puedo destrozarte el mundo En segundo sitio, un doclón Sepa que no pierdo un set, mi pelé está en expresión Demecez, se pese que piso y pozo en tono verdadero Solo me derrota Dios y baja y vice de rapero Pero no, no aguanto teros, opaco coros de cueros Muchos muertos, tengo tantos como cuarto, un pelotero Las arenas del desierto contaba en mi tiempo Libre más del más allá, mi calidad hace que se equilibre el rap Y después protesten, aplasto su peste Este pedestal está muy alto para que lo infecten El rap, el rap es mi arte Cotorra para el mundo se reparte De la tierra de Duarte el menor que lo vi lo parte Soy yo, sí, pila de demagogo guillao Pero mentira, ellos son fanáticos míos guillao Vine reatrillao con lo correcto artillao Y el abusador que ya tiene pa' la metrallao Mejor cogelo, batón Y quédate callao que por bocón Y a muchos full de moca lo han jayao Epap, underground, colándose en todos los lados Cirujano, nocturno, recent peace, mi hermanao Y en todos los barrios La gente no se detiene Recomiendo, asegúrense, agárrense Porque vienen tempestades insoportables Lanzo estilos con efectos paranormales No bulto, tengo respeto en el bajo mundo Te obsequio hechos de sangre con traidores No comulgo, tus técnicas son débiles No llegan tus hélices Aconsejo aterricen, no alcanzan nuestra hélice Oh shit Mester Raimi Fernando el dictador En la base Esto es la A Esto es la A El interplanetario Mi rap se mide con altura No por altura Soy el band en medio de esta hambruna De hip hop Mi mandíbula, gesticura Palabras que se vuelven balas Después que mi lengua los tritura Me voy en viajes astrales Enlazando ideales Para causar estragos letales Regreso al mundo de los reales Con frases mortales Inéditas envueltas en vocales Hay tales que se creen rivales Y dan pena Opinan El rap muro Pues enséñale este tema Y verás que sus venas Alderán de rimas Suba ella Ya se empante con las capitaleñas El pop Lo mismo es otra cosa Otra nota que rebota en tu cerebro Te despenotas si quieres fundir con lo que pienso Soy el humo intenso Que lo pone lento Menso El único blanquito que lo tiene tenso Comienzo Me robo la primera plana Mis letras son katana Raja rana De mentalidad de plana Sana, sana Culito de rana Que lo mismo es una flama Que te está sacando llaga Amagan Al final se la tragan La cagan El que me la hace Me la paga Hoy por hoy Un maldito bacano Porque voy de robo Cuando devorono Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Mafia clani Hip hop Tremorrecto Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Llego el loco latronao Ya tu sabes quien es Mafia clani Te meto al medio como un corale Vine como Scooby John barriendo los raperos frecos Coge fake el cine Porque yo no doy requeo Bajo totoestima Y pongo mi doctrina Lirico en the ground Que te explota tus bocinas Tantita Hip hop Repetado peso completo Rabia en la avenida Y mantenido por decreto Cojo to la señal Y la reboto con ping pong Si yo se que esta claro Entonces te llego trifón Dominicano soy Neguero coño Calle adentro Zafa paloma Su extremo record represento Vamos a esto Sincero socio Rap de gato Represento La calle letras como el pavimento Rap Underground del tipo neto Yo donde estoy el imperio Para mi gente En vivo y directo Esto Es pasión Ya no es un pasatiempo Escupiendo rimas en un b Hasta que yo me apuesto Ah Al parecer estoy enfermo Tu no me creces Yo te digo Que escribo pila Hasta cuando vuelvo Sin miedo Fernando produce A esto Dile poco No hablo Te imaginas Lo que estoy dispuesto Molleto No hay película Suerte libreto Puedes tener sonido Pero nunca respeto Nah Nunca respeto Fernando el dictador Vamos a esto Leo Thomas Sensei Es el imperio Es rap Es el negocio Precio módico Solo me derrota Dios Y baja Y viense 42 50 60 100 48 Ok 80 40 ERTI 56 año